Noticias Deportivas Esto es lo mejor de la información deportiva El presidente Enrique Peña Nieto inauguró las obras de remodelación del Estadio Nemesio 10 del Club Toluca en el Estado de México Las instalaciones de la bombonera que incluyen una nueva tribuna, palcos y gradas remodeladas permitirán aumentar la capacidad de 27.000 a 30.000 aficionados cómodamente sentados Miguel Ángel Garza, delegado deportivo de los Tigres del Universitario Nuevo León consideró que los clubes del balompié nacional deben colaborar para erradicar los gritos homofóbicos El Club West Ham United se llevará a próximos goles de Chicharito Hernández quien está de regreso a la Premier League de Inglaterra al hacer oficial el fichaje del delantero a cambio de 12 millones de libras El Real Madrid, actual campeón de la Liga, anunció la llegada de su nuevo fichaje el mediocampista español Daniel Ceballos, quien entra ilusionado a la institución madridista La mexicana Anabella Vispa Ortiz realizará la novena exposición del título mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo el próximo 29 de julio ante Nancy Catita Franco en la Ciudad de México En un año se disputarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia la primera de ida del deporte mexicano rumbo a Tokio 2020 El objetivo de México será destronar a Cuba en la primera posición del medallero misión que hoy luce compleja ante el asedio de Colombia y la carencia de recursos en el deporte tricolor El equipo Sky no está buscando fichar al colombiano Nairo Quintana y cree que el ciclista de Boyaca seguirá en la formación española del Movistar la próxima temporada La Diamond League de la Federación Internacional de Atletismo hará este viernes su undécima parada en Mónaco donde Yusain Bolt hará su última aparición antes de despedirse del atletismo el próximo agosto en el Mundial de Londres y el sudafricano Wijn van Nietker intentará tomar el relevo como estrella del futuro en el firmamento atlético que dejará Yusain Bolt Cuatro partidos de los recientes torneos de Al-Rolangarro y Wimbledon están siendo investigados por la Unidad de Integridad de Tenis por patrones inusuales de apuestas compatibles con posibles amaños Hasta aquí lo mejor de los deportes informó Alfredo Cocolexi